Yo tengo un cáncer de mama en mi etapa 3, está bastante ya avanzado. Verónica vive en Linares, pero debe viajar a Santiago con frecuencia por su tratamiento por el cáncer de mama que padece. No solo se quedó con la medicina tradicional, sino que encontró en la marihuana alivio a sus dolores. Aquí mismo llegué yo como paciente. Ahora ya estoy trabajando con gente, yo contando mi experiencia y ayudando gente de donde yo vivo, que es en Linares. El aceite de cannabis ha sido parte importante de su tratamiento, por eso llegó a Fundación Daya, donde la instruyeron en este mundo. Lamentablemente me sacaron muchos ganglios de la axila, ya estaba con metástasis. Entonces a mí el tratamiento tradicional que el sistema público te ofrece, más que nada la quimioterapia, la radioterapia, es solamente para detener la enfermedad. No, no, yo, a mí desde un principio me dijeron es una condición de vida, tú tienes que aprender a vivir con esto. Para mí el aceite es la esperanza de vida que yo tengo. Verónica aprendió lo necesario sobre el mundo de la marihuana para fines medicinales, para así acompañar su tratamiento contra el cáncer. Atendemos a los pacientes que llegan buscando información, muchos sin saber nada, solamente había escuchado algo, un rumor, haber leído algo en una revista. Acompañar a los pacientes como en buscar su propia forma de llegar a la medicina, ya que no está todavía legislado ni regulado, y no podemos proveerlos nosotros de aceite, y no les podemos regalar aceite, y no podemos venderles aceite. Uno de los momentos más complejos fue decirle a la familia, los prejuicios son parte importante a la hora de escuchar la palabra marihuana. Me asesoraron sobre la planta, sobre los beneficios, más que nada con el aceite, que es lo que yo estoy consolidando ahora. Y ellos me asesoraron, me informaron, porque igual uno llega acá con el prejuicio social que tiene la marihuana, que es terrible. Y yo también era parte de esas personas que han sentido el prejuicio de la marihuana. Pero Verónica no solo ha probado el aceite de cannabis, al comienzo de su tratamiento lo hizo con infusiones de leche. Eso fue todo un tema, porque yo hice prácticamente una reunión familiar, porque mis padres son de edad avanzada, mi papá tiene 83 años, entonces igual es un tema, el tema de la marihuana. Y entonces yo les dije, bueno, mire, aquí hay una cosa, yo estoy, voy a tomar esta alternativa, porque a mí me hace bien. O sea, es mi dolor, yo sé lo que estoy sufriendo, y si yo siento que esto a mí me sirve para paliar mis dolores, yo lo voy a tomar. Así que, no, todos me apoyaron, me apoyaron, por supuesto, porque me veían que estaba tan mal, que realmente todos me apoyaron, toda mi familia. 16 quimioterapias, más de 30 radioterapias soportó Verónica. Todo para destruir el cáncer que la atacó en noviembre del año 2013, y que hoy, gracias a la marihuana terapéutica, ha logrado vivir mucho mejor. Comencé a tomar infusiones primero que nada, después de las quimioterapias, para poder calmar un poco los dolores que te provoca la quimio, porque es horrible los dolores. Entonces yo comencé con la leche, es como un relajante muscular ya súper potente. Se echan las hojitas de la marihuana, hay que echarlas a hervir en leche, por lo menos unos 7 minutos, y eso se toma y te relaja completamente. Ahí teníamos el macizo testimonio de...